Él ha cambiado nuestro lamento en baile ¿Cuántos están alegres? ¡Vamos! Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste con una alegría Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste con una alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Y sobre ti lanzaré Gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste con una alegría Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste con una alegría Por tanto, por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Solo a ti lanzaré Gloria mía, gloria mía Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo, Señor de la creación Los cielos cuentan gloria Tus hijos siempre te adoran Por todas tus maravillas Adonai Adonai Los cielos cuentan gloria Tus hijos siempre te adoran Por todas tus maravillas Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo, Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo, Señor de los cielos Los cielos cuentan gloria Tus hijos siempre te adoran Por todas tus maravillas Adonai Los cielos cuentan gloria Tus hijos siempre adoran Por todas tus maravillas Adonai Y ahora di, has cambiado Has cambiado Un filamento, un baile Me seguiste todo de alegría Has cambiado Un filamento, un baile Me seguiste todo de alegría O tanto a ti O tanto a ti Cantaré Gloria mía, Gloria mía Y solo a ti Cantaré Gloria mía, Gloria mía Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo, Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo, Señor de la creación Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación Eres mi Dios del universo, Señor de la creación Aleluya 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 Aleluya